Música Enrique Sicilero ha entregado su alma a Dios. Un hombre que tuvo una vida plena, un hombre que fue bendecido por el amor de sus hijos Fiorella y Santa, y por su eterna compañera, su compañera de toda la vida, la señora... la señora Leticia. ¿Sí? Definitivamente es un momento doloroso. Vieja hipócrita. El llamado de nuestro Señor no es donde acaba la vida, sino donde empieza una vida espiritual. ¿Pero qué se han creído todos hijos de mierda? Calma. Sí, definitivamente es un momento doloroso, pero tenemos que tener la certeza de que el llamado de nuestro Señor no es donde acaba. Domingo. El llamado de nuestro Señor no es donde acaba. Tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono, hombre. Hombre, no me... ¿Cómo es esta mierda? Dame eso, dame eso. Rosita, estamos en la misa. El botón rojo, señor. Disculpen. Disculpen. Menos mal que nadie se dio cuenta. El Señor se ha llevado en esta oportunidad a un hombre correcto, a un hombre sano y sin vicio. Como se ve que no lo conocía. ¿Por qué los curas siempre hablan las mismas huevadas? Señores, por favor. Los familiares y sus amigos hoy los reunidos brindan un homenaje de amor a... Este no es majabro porque no tiene dos potos. Permiso. 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 Oye, la música, y la banda, y la comida. ¿Qué tipo de velorio es este? ¿Qué dijo? El cabecador. Lo hubieran escuchado. Esa vieja mató a nuestro compañero. ¿De qué habla, Palo? El teléfono, hombre. Quique me llamó para ir al partido. Pero Leticia lo sorprendió y generó el colerón. Terminó con el pobre. Ya nos lo contaste, Balito. Hace tiempo que Quique estaba delicado. ¿No me entienden? ¡Se cometió un asesinato! No te pongas menos dramático. Sí, Balito no es así. No me jodan. Lo hubieran escuchado. Sí, sí. De todos modos vamos al partido. ¿Y por qué me ponen esas caras? Pero... Nada. ¿Pero qué? Nada. ¿Cuánto hace que esperábamos este partido? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que tenemos las entradas? Él siempre nos dio suerte. Por eso no quería perdérselo. Además, sería como una forma de conmemorar la memoria de nuestro compadre. No podemos dejar que la urna ame. Voy al baño. Ya vuelvo. Oye. Le quitaron todas las arrugas, ¿no? ¿Quién le habrá hecho el maquillaje? Bueno, ¿qué esperamos? Vámonos, que empiece el partido. ¿Qué? ¿Así como si nada? No me parece correcto. Yo creo que deberíamos esperar al entierro. ¿Cuál entierro? La gorda se lo quiere llevar a la casa. No entiendo por qué no lo arrojan al mar. Lo quiere como un trofeo. Como el pirata. Así me quiero ir yo. El de la canción. Esa es la canción, carajo. Así como he vivido al azar, al azar quiero irme a otras playas me sigo en la maca de la mar. Quiero dejar anclado mi corazón vacío en un lejano puerto y muerto a un viajar. Yo no quiero una tumba ni una cruz ni corona ni tampoco una lágrima me aburre oír llorar. Ni tampoco me recen, solo quiero una cosa para el día en que muera que me arrojen al mar. para el día en que muera que me arrojen al mar. Señores, los veo de mejor humor. Gerardito, aquí acordándonos de nuestro amigo. Sí, es verdad. Mi padrino era una persona muy alegre. Se le va a extrañar. Ajá. Él también los extrañaba mucho a ustedes. Justo hoy lo íbamos a llevar al estadio. Estaba emocionado con el partido. Ay, qué pena. Bueno, pero si van, será como una forma de recordarlo, ¿no? Bueno, señora. Ya descansen más. Ni más sentido. Pésame. Bueno, yo... ¡Azu! ¡Qué cara! ¿Qué le han hecho a la pobre, ah? El pobre no tiene nada. Si te contara del asesinato... No, 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 no. Lo que pasa es que estamos dolidos, ¿no? Ella también está... Sí, pero esa cara dice otra cosa, ¿eh? Muchacho, esto no se va a quedar así. A esa vieja se la tenemos jurada. No exageremos, Valito. Pensemos que los últimos años ella estuvo con él. Bueno, ya, ya. Se acabó la gracia. Vámonos de una vez. Bueno, señores. Ya saben, ¿ah? Cualquier cosa que necesiten me lo pueden pedir con toda confianza. Gracias, Gerardito. Hasta luego, señores. Chao, hijo. Que te vaya bien. Hasta luego, don Ricardo. Hasta luego. Me da risa. Este siempre quiso algo contigo, ¿eh? Ni lo repitas, culotia. Ni lo repitas que te escucha. Antes se controlaba por el padre. Si lo hubiera ahora. Pobre Quique. Terminara hecho polvo en brazos de esa vieja. puta madre. ¿Qué no daría por la próstata de un adolescente? Así es, hijo. Cuídala. Creo que los muchachos ahora han perdido el sentido del humor. Ay, carajo. Malo, ¿me escuchas? Te encuentro en el carro. Ahorita voy. Malito, ¿qué pasa? Malo. Mira, mira, mira. Qué buena guitarra, carajo. Esto es el tiempo de la limellita y asco. Súbelo un poquito para ver mejor. Oye, Ibalo. ¡Ibalo! Ya viene, ya no me dice. Ojalá que no perdamos el principio del partido. Seguro si es que no es con alguien. Oye, ¿todavía tienes esto? Ah, la titina. Si vieras a cuantos rateros se ha temorizado con ella. Vamos a escuchar. Que aunque sean de dolor, no serán como la mía. Carmencita, larga. Sube un poquitito, sube un poquitito. Que aunque sean de dolor, no serán como la mía. No, 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 no. ¿Su familia? Déjate de cojudeces, Domingo. Mira lo que le hizo su familia. Oye, Ateta, primero me voy al partido. Perfecto. Entonces nos vamos todos. Quique siempre nos trajo buena suerte. Ya, ya, apúrese. Estamos tarde para el estadio. Dame la urna. No, no, te acompaño para hacerlo más rápido. No dame el alcohol que vamos, me lo hago rapidísimo. No, papá, me la haré, carajo. Ay, papá, te llamé. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Nada, hija, nada. Hola, tío. Hola, Rosita. ¿Qué lleva mi papá? ¿Cómo estás tú? Ah, tú siempre buena moza. ¿Y este es Fernandito? Ajá. ¿Y cómo les fue en el velorio? Bueno, yo lo estuve llamando, pero nada, no me contestaba. Bueno, un velorio a nuestra edad es ya solo un pretexto para reunirnos de vez en cuando. Una pena lo de Quique. Sí, realmente, una pena. Déjame hacerte una consulta, Rosita. ¿Qué son todas esas cajas? ¿Se mudan? Ay, mi papá. Como no les he dicho, a Javier le salió un trabajo en Estados Unidos. Nos vamos a fin de mes. ¿A fin de mes? Sí. Bueno, algo le oí mencionar, pero no sabía que era tan pronto. Ay, si lo estoy persiguiendo para que haga sus cosas, tío. Para que haga la maleta, ordena un poco y ya. Por favor, por favor, por favor. Vámonos, vámonos nomás. Vámonos nomás. ¿Apá? ¿Dónde vas? Ya vuelvo enseguida, te llamo. Así que te largas, ¿no? Estaba a punto de contárselo. No jodas, culoti. A punto de contarnos. Te largas sin decirnos ni una palabra. Se van todos. Rosita, mis nietos. ¿Qué me hago yo acá? No le digan nada todavía. Deja que yo se lo cuente. Ay, Domingo, Domingo. Pero... ¡Apúrese, señora! Malito, por favor, deja que yo se lo diga. Papá, papá es la señora Leticia. Habla de una urna. No sé, no entiendo. ¿Qué hablar contigo? Dile que no estoy. Arranca. Papá, por favor, dile algo. Estoy ocupada. No sé qué decirle. Palo. Tey. Quique. Oye, no podías haber encontrado algo mejor. ¿Qué? ¿Qué querías? ¿Un alas de panetón? No te pases, pues. He tenido que sacar todas las galletas. ¡Aj! La tribuna está llena de gente, la cancha está llena de sol, y el público espera vemente al negro más grande del boys. Las glorias de tardes pasadas, de nuevo podremos gozar. Por eso tu patria adorada, por siempre te supo esperar. Maestro, se lo cuido. No, 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 se cuida solo. Yo que tú... No, nada. Los conozco bien a estos. Bueno, después no te quejes. Ah, santa de pericos. ¿Quién se ha perdido, ah? ¿Quién se ha perdido? Pericos, hombre. Bueno, aquí estamos. Los cuatro. De nuevo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, voy! Valeriano, el artillero, el más certero, yo te ando al gol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hoy, hoy, el otro señor. Estábamos ocupados. ¡Vamos, vamos! Ya vengo, voy al baño ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Las estás contando? Anda después, hombre Ahorita termina el primer tiempo, Juan Oye Oye Eso, eso, eso ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a hacer con las galletas? Tirarlas al mar ¡No, no! Este es un huevón, ¿eh? ¿Y ahora nos va a odiar, ah? Ya nos odia No es Gualdín, es Chalá ¿Ah, sí? Ah, hasta que los negros son todos iguales ¡Vamos, viejo! No hay en el suelo chalaco Un solo muchacho Con más de un pulmón Que no ande ronco los lunes Por tantos chimpones Que dio el esporbos Es equipazo porteño Y a fuerza de empeño Desde Calichín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Vamos, boys Quiero ver Otro gol En tu espor Y sentir El rubí El vivir sin tu calla Vamos, boys Quiero ver Otro gol En tu espor Y sentir El rubí El vivir sin tu calla Vamos, boys Oye, comparito ¿No puedes cantarte otra canción? O quédate mudo Que ya va a comenzar el segundo tiempo Ya, ya, malito No empieces, oye Es que no se puede Esto no se puede tolerar ¡Cámbiala nomás, comparito! Oye, tío Lame el fiscente ese pe, por favor, ¿ya? Calla, chivolo Límpiate los mocos antes de hablar Oye, qué chiquito ¿Qué pasa, tío? ¿No te gusta nuestro himno? Oye, 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 mocoso ¿Quién te ha dado pena en esta tierra? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y me hago qué? De la voz ¿No sabes qué? Nuestro himno, nuestro himno ¿Acaso sabes algo de esa canción? A ver, cuéntame, tío Sube, pues, sube Que me vas a pegar con tu latita de galletas, seguro Ahora sí que te jodiste, mocoso ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que porque soy viejo no te puedo sacar la entrechucha? Cálmate, valdito, por favor Nosotros ya no estamos para eso Que no me vengan estos, chivolo Oye, Rita, ya está bueno Pues hace 40 años que está con la misma cantaleta No puedo controlarlo, carajo Es más fuerte que yo Oye, ¿qué dice? Que no entiendo ni michi O te salvaste, tío O te salvaste Cuando quieras Ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Vaya, amiga! Domingo, el teléfono ¿Ah? El teléfono Ah No, 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 no ¿Pero qué hacen? ¿Aló? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ya, por ahí! ¡Aló! ¡Vamos, carajo! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Oye, a mí, a mí, a mí, a mí! ¿Qué? ¡Ah, oye, qué paciente no lo dijo! ¡Aló! No se escucha ¡Aló! ¡Dale! ¡Arrieta! ¡Eh! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Hijo de crepito! ¡Arrieta! ¡Arrieta, toma! ¡Jorda de mierda! ¡Los cagó el partido! ¡No importa! Con el empate no lo hacíamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos perdimos el gol! ¡Es un gol! ¡Chará apareció para el gol de la salvación! ¡Chará hay un gol histórico! ¡Chará para que el Bols no se vaya! ¡Para gritarlo con la gente! ¡Gorda de mierda! ¡Esta no se la perdono! ¡Oye, ahí viene! ¡Vámonos allá! ¡Ya saben lo que le voy a hacer! ¡Chará se cae la tribuna! ¡Celebra la gente! ¡Chará para la salvación! ¡Vamos, hoy! ¡El Bols es el primer! ¡Oye, Rita! Si seguimos a este reino yo no llevo a las seisas No te preocupes ya la perdimos Eso espero Ya no estoy para estos troces ¡Paso diario! ¿Qué hacemos frente a este? Este 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 nos hizo campeones en el 58 y en el 84 Antes había sido jugador de la institución Fue criado bajo los colores del equipo Después pasó a la selección Sí, carajo Pero después se fue a entrenar a los potrillos de la alianza Así es Y murió junto con todos ellos en el Fokker ¿No se dan cuenta? Igual que Quique Él murió en manos de Leticia La gorda fue el Fokker La gorda fue el Fokker de Quique Pero, Valo, no puedes comparar No me jodas No podíamos dejar ahí a nuestro amigo Creo que a Quique le hubiera gustado estar aquí No me jodas Muchachos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si lo llevamos al Rovira a tomar un trago? ¡Claro! ¡A Rovira! Hace tiempo que no veo a Fidel ni a su hermano. ¡Cuántas quincenas se llevó el trempar! Yo creo que le hubiera gustado ver a su novia. Sí, claro. Pero tenemos que terminar en el mar. Al amanecer. O en la canción. Y con música, con una banda de música. Ese sí es un final. En el mar, como los grandes. ¡La puta que lo parió, carajo! Te lo dije. ¡Te voy a mamar, Arrieta! ¿A mí? ¡A ti también! Pero si yo no lo he tocado. Mira, cállate, porque aparte de solo te dejo mudo, carajo. Es solo un carro, hombre. No hagas tanta laraca. Por lo menos te quedan las llaves. Ahora sí te jodiste, culote. Ahora sí te jodiste conmigo. Sordo idiota que ni siquiera puedes aguantar la veada, viejo senil. Ahora sí me llegaste, carajo. ¿A quién le dice, viejo senil? ¿A quién, loco de mierda? A ver, habla, pues. ¿A quién? ¡Ah, no jodas! A ver, ¿quién te regresa a tu casa ahora? A ver, pues. Me regreso solo, pues. Bueno, entonces, lárgate. Cómete tu galleta y no jodas ya. ¡De puta madre! ¡De 64! ¡Esta pintura no la consigo, carajo! ¡Y ahora, pues! ¡Esta pintura no la consigo! ¡Esta pintura no la consigo! mucho como que no no te perdían ni una sola jarana claro que no eran de consorri y eso de píter y manganza se acuerdan del tonderazo que se bailó quique con senón y del malecón ese día esa no fue la vez que te llevaste a la mis callados era la señorita marina azul señorita marina azul como no me va a acordar era la mis callados me acuerdo muy bien porque su hermano vivía a la vuelta de mi casa era boxeador fue guantes de oro en esa época ya no vivía y se había mudado bellavita está fuera de foco compadre fuera de foco mira quién habla no se acuerdan ni de su nombre qué hacemos acá no podíamos dejar aquí que un estadio sin historia esto es otra cosa esto es otra cosa aquí sí se jugaba en casa a qué cojudazo a la vela se le habrá ocurrido hacerlo al revés el norte en oriente y el sur en occidente solo en el perú carajo lo llevamos claro para eso hemos venido el norte en el perú carajo pero a mi la universidad no solo en la universidad bueno eso lo llevamos lo llevamos el norte sobre la Gracias. 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 Siempre te has llevado muy bien como el chico. Oye, muchacho, ¿sabes qué pasó con la señora que vivía acá? ¿La tía de acá? Ajá. Se fue hace mucho. Estaba enferma. Creo que su hija lo internó en esos lugares donde se llaman a los viejos. Un asilo, dirás. Ahí está, sí, en un asilo. Gracias, muchacho. De nada. Vamos, vamos. Carajo. Terminar así. Yo los espero afuera. No, no. Vamos. Acá debemos encontrar a su novia. Pasa, pasa. Tú los trajiste de acá, ¿no? Así que, caballero, no más. Quítame la agüita para sus pastillas. Quítame la agüita. Quítame la agüita para sus pastillas, ¿no? Señor, sus medicinas. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Me ha visto cara de enfermo? Disculpe, señor. ¿Ven a internar alguno de los dos, señores? No, mira, lo que pasa es que yo soy el encargado de este par de viejos. Hoy le toca su asueto, su recreo, ¿ah? Y me han pedido venir acá. ¿Acá? Así es. Yo no sé qué tiene en mente este pará, pero está buscando un viejo amor. Mira, mire ese pobre hombre, el sombrero. Ni siquiera se da cuenta de dónde está. ¿El otro? Ah. Tiene fijación con esa lata. Ah, bueno, señor. Cuando guste puede venir, puede venir a ver el lugar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué chucha pasa. No te preocupes, sí sígueme la cuerda. ¿Los puedo acompañar? No, no, muchas gracias. Yo puedo por los dos, no hay problema. Pero oye, ya que estás de tan buen alante, a lo mejor podrías ayudarme con algo, mira. Claro, lo que quieras. Mira, nosotros estamos buscando, como te conté, ¿no? A una señora. Nos dijeron que estaba por aquí, pero... Se llama Senovia. Senovia García. ¿La conoces? Bueno, señor. Lamento darle esta noticia, pero la señora Senovia falleció hace un par de años. Ay, caramba. 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 Ya, ya, ya. ¿Y no hay algún contacto, alguien cercano, un familiar? Claro, la señora Senovia era visitada por su hija Senovita. Sí, le decíamos la niña y los claveles, porque siempre venía con un clavel blanco para su madre. ¿Y tú tienes el número de teléfono o la dirección de esa chica? No, ella ya no regresó después que falleció su madre. Bueno, gracias muchacha. De nada. ¿La niña de los claveles? Así es, pero no hubo ningún dato más. ¡Ey, Arrieta! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Estás bien, Mano? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Despierta, oye! ¿Eh? ¿Cómo que despierta? Estoy bien. No me dan tantas preguntas, además. ¿Porqué? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Ago! ¡Arran, caballada! 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 Ay, cariño, estuvimos muy cerca. La gorda no nos va a dejar en paz. ¿Qué esperabas? ¿Y te robaste a tu marido? No, nos lo robamos. Además, debería denunciarla por asesinato. No digas eso, malo. Tampoco es así. ¿Cómo que tampoco? Ya les conté. Ella lo asesinó para que no fuera con nosotros al partido. Sí, ya, ya, ya lo contaste. Tranquilo, hombre. Queremos llegar vivos. Puedes estar siguiéndonos. Tampoco es que el carro pase piola. Pero ten cuidado, hombre. Mira. ¡Ay, cariño! ¡Mierda! ¿No vas a parar? ¿Cómo quieres que parezca y llevamos un muerto dentro? Es que maneja hasta las huedas. ¡Para! ¡Para! A lo más le soltamos unos morlacos y se arregla el asunto. Claro, y se acabó el problema. Escóndela. ¿Qué? ¡Escóndela, hombre! Villarán, no la hagas larga. Buenas tardes, señores. Buenas. Buenas tardes, oficial. Brevete y tarjeta de propiedad. Jefe, ¿pasa algo? Solo andábamos paseando por el viejo barrio. Se pasó una luz roja. Sí, estaba en ámbar. Oye, estoy muy. ¿Algún problema, oficial? Si estuviésemos en 1994, no la habría. Su licencia está vencida. Es que no he tenido tiempo de ir a recoger el nuevo. Vaya nomás. Y cuiden a su amigo. Sí, no se preocupe, oficial. ¿Eso es todo? Sí, señor. Ah, y no hay multa ni nada. Vaya nomás y maneje con cuidado. Ah, me trata así porque soy viejo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que no puedo pagar una multa? No es eso, caballero. Es increíble. Y es por eso estamos como estamos. Porque a uno lo dejan hacer lo que le da la gana. Este, Ricardo... Este, ¿para qué? Para nada, pues. Para hacerte perder el tiempo. Caracho, por seguro que quiere coima. Eso pasa con todos. Bájese el auto. No siempre es lo mismo. Bájese el auto. ¿Ah? Bueno, supongo que ya tocaba. ¿Ya tocaba? ¿Cuál ya tocaba? Nada, nada. Nada, nada, nada. Habla, desembucha. Ya, compadre. Olvídate ya. Ay, ya tocaba. Ya tocaba. ¿Cómo ha cambiado esta comisaría? Bueno, desde el 68 que no pasaba a visitarla. ¿68? No. Fue el 71. Cuando el partido con el chalaco. ¿71? Ah. ¿Seguro? Sí. Yo estoy convencido que fue el 68. Te lo podría apostar. Estoy segurísimo. Mejor no apuestas. A ver, Coruti. ¿En qué año fue? Fue el 71. Me acuerdo por el partido con el chalaco. Exactamente fue por la culpa de este compañerito aquí presente que nunca puede quedarse con la boca cerrada. No, Coruti. La culpa fue del Quique. Yo solo encendí la mecha. Fue él quien se agarró a tromparse en el bar. Si mal no recuerdo, fuiste tú el que soltó un cruzado de izquierda al pobre mosaico que trataba de separar. Estaba con la chupa del chalaco. Bueno, bueno, eso iba con... Y ya tocaba. Siempre son tus carreras, tus borracheras, tus broncas. De eco. Ah, ya. Mi borrachera, mi carrera, mi bronca. ¿Y tú qué? ¿Eres Santa Rosa de Lima? Tremendo malabunda. Sí, sí. Ahora échame la culpa a mí. Ah, no. Y si no quiere, ande robando muertos. Cállate la boca. Marico bruto. ¿De qué te ríes? De nada. De nada. ¿Acaso lo falta aquí? En estricto sentido. Está acá. Bueno, allá. No jodimos, ah. Lo tienen en sus manos. Ahí viene el tombo. ¿Estos son? Bueno, ¿tienen alguien que pueda venir por ustedes? Para empezar, señores. ¿Cómo? No empeoren mal las cosas, oiga. Además, por falta de respeto a la autoridad, le puedo sumar que usted estaba manejando en estado de debilidad. Mira, mucoso, para empezar, señores. Señores. No se preocupe, oficial. Vamos a buscar a alguien. Como si fuéramos bebés. Hace un tiempo le hubiera pegado un coscacho. Ese cachaco insolente. Es un muerto. Muerto. Bernardini. Muerto. Blanco. 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 Blanco paralítico. Cosío. Muerto. De la barra. Oye, apúrate. ¿Para qué he puesto todos esos? Yo no he sido. Ha sido Rosita. No, no, no. De la barra no. Ese no está muerto. Está en coma. Ah. Vamos, sigue, sigue. Muerto. Muerto. No, ese está en la clínica con la columna. Una operación costosísima terrible. Una vaina. Ajá. Ajá. Sigue, sigue hasta encontrarlo. Ajá. Gerardito. Madre. No hay maricón sin suerte, cabrón. Este aparato es la tapa. Ay, don Ricardo. Don Quique me dijo que usted era un buscaproblemas. Pero nunca me imaginé que tanto. Lo que pasa es que tu padrino era una santa, paloma. Tuvimos suerte de que el mayor comisario sea mi primo. Sí. Ya saben que estamos todos juntos. Tampoco, tampoco. Bueno, bueno, señores. Vayan a recoger sus pertenencias que yo los espero a la salida con el carro. Y no se me vayan a escapar. Hasta luego, oficial. Me despide el mayor González. ¿No le dolerá usar toda esa ropa apretada? A ellos les gusta que les duela. Ajá. Sí, jajajaja. Chapa. Oye, se tomaron mi pico. Déjalo, Ricardo. Ya veros. Receta médica. Pastillero. Billeteras. Peine. Identificación. Oye, me hacieron las billeteras. Sí, tranquilo. Así es esto. Pero... Reisa bien. ¿Vador? Una lata. Con tierra. ¿Un muerto? Señora Chichire. Baja, apura, apura. Cálmese y hable despacio, por favor. Explíqueme de muerto. ¿Cenizas? Valo. ¿Todo eso estás tomando? ¿Acaso soy tu paciente? ¿Quién de los recetó? Mira, yo creo que a nuestra edad, si no tomas pastillas, algo malo tienes. Ahora sí está lindo su carro, don Ricardo. Mujer Noche. ¿Creíble? Fue cuando se robaron la bandera del Atlético Chalaco. Claro. ¿Robo? Yo no me acuerdo. Ay, ¿cómo no se va a acordar, don Valo? Si fue todo un acontecimiento en el barrio. Nadie se explica cómo los cuatro se pudieron meter en el club y llevarse la bandera. Todos unos ladrones profesionales. No se habló de otra cosa durante mucho tiempo en el Callao. Yo estaba chiquillo, pero me acuerdo muy bien. Lástima que doña Leticia le quitara esa chispa, don Quique. Sí, fue una lástima muy grande. Y yo que recuerde nunca volvió a hacer otra cosa así. Digo, hasta ahora. Porque sabe Dios dónde estará. Esperemos que en muy buenas manos. ¿Ustedes creen que alguien le haya avisado a Cenovita? ¿Cómo sabe de Cenovita? Ay, por Dios, don Ricardo. ¿Cómo no voy a saberlo? Don Quique fue siempre como un hermano mayor para mí. Siempre supe de qué pie cojeaba. Mujer noche, te volveré a atrapar. Entre las sombras de mis ojos tú me veré. Mujer noche... Hasta aquí llego, señores. Gracias. Gracias por el paseo. Oh, gracias a ti, Gerardito. Y disculpa las molestias. Si sabemos algo de Quique, te avisaremos. No se preocupe, don Valo. Sé que está en muy buenas manos. Gerardito, dígame, don Valo. ¿Qué fue lo último que supiste de la hija de Quique? De esa novia que se mudó. Pero creo que todavía está en el callao. Gracias. Cuando guste, don Valo. Ya, nos vamos a Rovira, nos tomamos un trago y esperamos el amanecer para tirar las cenizas al mar. ¿Y con qué plata vamos a chupar si los tombos nos quitaron todo? Cierta, es verdad. Sí, carajo. De repente, si pasamos por mi casa... Hasta que yo María ni hablar. No nos queda otra. Estimados amigos, Rosita me dio esto para emergencia. Estimado amigo, esta es una. Por favor, visite su clave. Permiso, permiso. Si lo haces tú, vas a sacar la plata para el día de nuestro velorio, caray. A ver, ¿cuál es tu clave? Cinco, siete, nueve, dos. Cinco, siete... ¿Qué pasa? Oye, ¿qué mierda hiciste? Se ha excedido el tiempo de su transacción. Por favor, inténtelo de nuevo. Apúrate, pues, carajo. Mira, mejor llamo a Rosita. Silencio, culote. Sí, yo soy un experto en esto. Sí, a ver. Primero, metemos la tarjetita, introducimos el numerito. ¿Cuál era, Domingo? Te lo acaba de decir. Cinco, siete, nueve, dos. Cinco, siete, nueve, dos. ¿Qué está pensando? Ahí, carijo. ¿Qué pasó? Hay un nuevo menú. ¿Qué queremos hacer? Esta madre, no que eras un experto. Entonces, no empieces que me desconcentras. Oye, mejor llamamos a Rosita. Arriba, qué carajo. ¿Ya ves? Ahora hay que empezar todo de nuevo. Ya no jodas, pues, Arrieta. Bueno, se acabó. Ya está, carajo. Lo hago yo en mi tarjeta, ¿no? Ya. 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 Ya está, carajo. Ven. Ya ven. Qué par de veces, carajo. Nosotros no pudimos. Acabo de hablar con Fidel. Dice que fue un golazo. Todos los canales lo están repitiendo. Puta. Madre, felizmente ganamos. ¿Le preguntaste si Leticia vino a buscarlo? No. Dice que acababa de llegar, así que no sabía nada de nada. Ya me dio hambre. Pídete unos panes con pejerrey. Fidel. Párate unos panes con pejerrey y ponle harto a cebolla. Ya lo dé partido. Sí, carajo. Valo, por favor. No hagamos ningún show. Fíjate, yo creo que mi segundo vaipa no lo va a aguantar. Puta madre. ¿Y, Maitito? Ahora que estamos más tranquilos y que la rosada está en primera, cuénteme, ¿qué pasó en el partido? Tú lo has dicho, muchacho. Tú lo has dicho. Ahora que estamos más tranquilos y además estamos acá todos festejando el triunfo. Claro, vestido. Con ese golazo ya no es momento para mechas, pese o no. Muchachos, siéntese. Vamos a tomarnos una cerveza. Esa es la actitud, ve. Mi tío está más tranquilo porque en el tallo estaba medio sulturoso, ¿viste? Y tú, y tú, también. Ya pasó, ya pasó. Año 42, el mejor equipo campeón. ¿Quiénes jugaban? Nada menos que jugaban Marché en el álbum. Álvarez y a Silvia en la defensa. No, va. Después había Rivero, Agüero, no me acuerdo quién era el otro, pero en la delantera estaba, pues, tú, estaba Aldovino y estaba Hurtos y estaba Masi y estaba Hurtado. Un equipazo, fue compadre. Un equipazo. Fue el equipo más goleador. Y, Matito, ¿qué pasó en la mañana con el himno? ¿Eh? ¿Qué preguntaste? ¿La madre me ha mentado? Te lo voy a contar. ¿Te acuerdan del famoso partido del 59 contra el Chalaco? El equipo del Boys del principio de los 60, con Ferretti, Cachito Ramírez. No, no. Yo escuchaba ese partido por mi viejo. En ese famoso partido yo estaba sentado junto a mi amigo Quique y junto a Pancho Quirós, otro era compositor del himno del Chalaco. y íbamos perdiendo 1-0. Teníamos el 80% de la posesión de balón, pero nada vencía la portería de Ospina, un gran arquero que después jugó con el ciclista. Yo que estaba sentado junto a Panchito, perdón, Pancho Quirós, le recriminaba cómo no le componía alguna canción al equipo de sus amores. Bueno, tío, ¿pero lo hizo o no? Espérate. En medio del partido, el entrenador Angulo hizo entrar al viejo Valeriano López, que no podía jugar porque estaba lesionado. Es más, estaba vestido de civil, pero viendo la situación, entró al camerino, se cambió, y saltó a la cancha. Al verlo, toda la tribuna enloqueció y empezamos a cantar y a cantar y a cantar. No éramos más que 150 personas, pero fue tan fuerte nuestra voz que hicimos que la barra del chalaco enmudeciera y nos mirara estupefactos. Luego, uno, dos, tres, los tres goles cayeron, ganamos el partido. Y, maestito, ¿eso qué tiene que ver con el igno? El igno. Al salir del estadio vinimos a tomarnos unas cervezas. Estuvimos sentados ahí, tomamos durante varias horas y al final solo quedamos en la mesa Quique, Pancho y el que les habla. Y entonces yo empecé y empecé y no terminé. Les dije, ya voy a estar ronco como todos los lunes por tantos chimpunes. Y después empecé con, vamos, boys, quiero ver otro gol en tu score. Quique y los demás parroquianos que aún estaban empezaron a vitorial pidiendo más rimas. Ahí fue donde después de una larga noche en esa mesa y con testigos ya fallecidos ocurrió lo que nunca hubiera podido sospechar. Al día siguiente Quiroz se presentó en el club con su obra maestra en la que estaban todas y cada una de mis palabras. Se hizo más famoso que nunca, lo condecoraron en el club nuestro club y nunca, nunca me dio ni las gracias. Quique, el gran Quique, porque ese sí que era grande, jamás volvió a sentarse junto a Quiroz, aunque se fuera a su sitio. tequila maestrito. Por Quique y por usted. Por Quique. Por Quique. Por Quique. Por Quique. Por Quique. Por Quique. Dos cervezas más. Oye, pero se acaba de pedir. Ya no me vengas con eso. Y tenemos que seguir buscando a Cenovita. No, no, la niña de los claveles. Y acá el gran Caochis nos va a llevar directamente donde ella. ¿Cómo no? Claro, son permitidos. Aguanta, 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 aguanta. ¿Quién es esa chivola? Ustedes son viejos verdes, ¿no? No voy a dar a la madre de esta boca con Cenovita, colegado. Se trata de la hija de un amigo nuestro. ¿Qué vas a ver, pero? Oye, a ver, ¿dónde podemos encontrar una chivola como ustedes? En el Averno. ¿Averno? ¿La discoteca, a chivola? ¿El Averno? Así se llama con mi tío. Es más, si quiere, salimos ahorita mismo para allá. Vamos, pero antes, dos cervezas más. Vamos hoy. Nosotros estamos en la calle Parque Cueva en el distrito de San Miguel donde ocurrió un caso realmente extraño que ha consternado a todo el vicendario, pero para conocer un poco más sobre el tema estamos aquí con la protagonista la señora Leticia Cicero. Ay, señorita, esos ancianitos siempre me odiaron y yo no sé por qué. Ay, yo lo único que quiero es que me devuelvan a mi quique, a mi esposito para que esté conmigo como corresponde. Esta es la increíble historia de unos ancianos que robaron las cenizas de su amigo recién fallecido y estamos aquí también con la hija de uno de los involucrados, la señora Rosa Ortel. Culotti. Rosita Culotti, señorita. Bueno, perdón, señora Culotti. Usted encontró aquí dentro de la casa la urna ¿Qué pasa? Llena de... ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que mi papá siempre guarda sus galletas en una lata que está en la cocina y parece que en esa lata puso las cenizas y dejó la urna. Así es, señorita. Realmente muy lejos del crimen perfecto. Ay, devuélvame a mi quique, por favor, yo se lo suplico, devuélvame a mi esposito. Pero para que nuestros amigos televidentes conozcan un poquito más de este caso, tenemos una fotografía en exclusiva. A ver si la lanzan en el estudio. Ay, ¿dónde estás, quique mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi esposito? Sí, señora, entendemos, pero vamos con la fotografía en exclusiva. de izquierda a derecha los involucrados, Domingo Culotti, Abelardo Arrieta y Ricardo Villarán. ¿O que lo tienen ahí guardado? ¿Y qué tal se le hace? Dame eso, dame eso. Esto no es para jugar. Oye, la mercia a mí me gustaría que mis cenizas las tienen al mar. Listo, de Charly, ¿no? Mucho agaco, pegado. Lo mismo pensamos. ¿A que sí? Esa es la gente. Claro. ¡Oye, primo! ¡Chico de mierda! ¡Oh, tío! ¡Qué chico de mierda! ¡Eso es chico de mierda! ¡Eso es chico de mierda! ¡Qué malito! ¡Qué malito es una mierda! ¡Eso es chico de mierda! ¡Qué malito es una mierda! ¡Eso es chico de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¿Qué pasa? ¡Ay, este es un pendejo! ¡Oh, tío, ¿qué fue a ti? ¡Ay, qué malito es chico! ¡Apúrate, chico! ¡Lo que no tenemos toda la noche! Déjalo trabajar. Oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? ¿Qué? ¡La ceniza! ¿Cómo hiciste para llevarte a la sin que nadie se diera cuenta? Después te cuento. ¡Ay, cómo te gusta hacerte el interés! Si soy un maestro. Por lo visto, con experiencia. ¿Y Domingo? A con Charlie de Campana, ¿está bien? Ya, está bien. Cuidado. Oh, Domingo, una pregunta. ¿A qué edad te salen los pelos de las orejas, ah? ¿Cómo dices? Los pelos, los pelos de las orejas. ¿A qué edad te salen? Ah, ¿quieres saberlo? Sí, sí. A la edad que se empieza a preguntar con judeces. ¿Me cagaste, tío? Oye, ¿por dónde? Acá, a la izquierda. Vamos a casa. Hay que explorar, no crees que estos tíos se nos van. Oye, ¿te escuché, ah? Vamos a acabar. Por acá, te voy a poner esto. Te voy a poner, te voy a abrir. Pucha, tío, ¿y qué, qué? ¿No hay otra manera de hacer ese examen? No, pe, ya, ya, bájame ese dedo que me pones tenso, ¿ah? Ya, 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 pe, tío, ya, pe, Domingo, ya fue, pe, ya. Eso que falta, ¿ah? Te meten todo el dedo, qué feo. Por aquí no era. Por acá es, compadre, avánsalo, muy abajo, los huevos, los viejos, están en un caso, ¿qué? Oh, avánsalo. Chilo, jajica, acá, ¿de qué? Ya, 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 qué increíble, antes el chalaco era un equipazo. Sí, pues, pero ahora está abandonado. Ni hinchada, tiene. Sí, pues, antes los partidos del Bois y el chalaco llenaban el estadio, el clásico porteño. Shh, shh, ya, también, también. ¿A qué hace falta el Quique? Tío, puro bolero, guaracha, no sea malo, pi, tú eres del Yao que no escucha a Raíkal Pi, porque hay au cartel? No, no, la verdad que no, pero esto, esto es muy bonito. Tío, 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 yo te voy a hacer escuchar un ritmo bien serio. A ver. Escucha. Vivo cerca de una esquina donde se trafica, soy de la zona que pica, donde la sangre salpica, si no te haces un lao en la balacera, oirás pum pum y tú tirado en la acera. Ahí está. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos, petillo, vale, sigue el ritmo. A ver. Pum, pssst, pum, pssst, pum, pssst, pum. Creo que por acá ya vinimos. No, huevón, era más allá, Sazonso. Aguanta. Malo, Ricardo, venga, venga, al toque, al toque. Muy bien, muchachos. Te encontramos, carajo. Por Kike, pero, ¿o no? Coche, bájala. Chucha, chucha, vámonos, vámonos, comparen. Vamos, tú. Ya, 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 me rindo, me rindo. Que me lleven. Tranquilo, ¿qué? Tranquilo, ¿está bien? Chuch, tranquilo, nosotros nos vamos a encargar. ¿Sí? ¿Cabachada? Pero antes, lleno esto. Cerro, lleno de luces, arriba cruces, combi, buce, mejor solo no cruces, cuidando mucho a White, te seguirán los fighters, te miran de reojo mientras juegan con sus naipes, así que, camarada, ten cuidado como a Ismael, tú estás temblando con callao de cartel. Arranca, 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 arranca. La tenemos, la tenemos, carajo. Ahora, a la discoteca. Ay, 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 a sus órdenes, jefe. Ay, ya pues, sobrino, ponte un cassette, pues. Ya, Petito, me pongo uno de los tuyos, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver este. Ahí está. A ver. Un chicholata, una malentuosa. Auxenta y lejos te veo siempre hermosa. Siento que me desgana, de mi pecho el corazón, al cantarte mi guitarra, y al evocarte mi canción. Chico. Vamos, chico. Tío, 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 tío. ¿Y mis patas? ¿Mis patas? ¡Calla! Yo te lloro noche y dije, chico, que esta lejanía, no me da mentir. Lo que a mi alma se agita, mi nostalgia y finita, de volerte pronto a ver, jamás. Un chico que te olvidaba, y estará siempre grabado, y no vas pronto de mí. ¡Callao, querido, con tus recuerdos vivos! Eres testigo de todas mis herrancias. Este canto es la añoranza de un chalaco corazón, que desde muy lejos te canta, con la más honda emoción. ¡Callao! Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría, de mi pobre corazón. ¡Callao! Yo te adoro noche y día, y siento que esta lejanía, atormenta mi existir. ¡Gracias. Muévete, muévete, muévete ¡Vamos a buscar a tu novia! ¡Vamos, metido! Sí, ven un capitán ¿Un qué? ¡Un capitán! No tenemos ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? Mira, ahí veo una botella de pico y... ¿Y ahí tienes una de la mujer? Sí, señor, pero no tenemos capitán, no está en la carta ¿Qué dijo que me llevas un capitán, oye? ¡Oye, Blanquita! Mi papá está buscando una chivola ¿Qué? Una chivola que se llama... ¿Centoya? ¿Centoya la maña? Zenobia, Zenobia Viejo verde El bebé viejo verde, lo que falta es que... ¿Cómo te llamas, ah? ¿Qué de amor? ¿Qué de un capitán? No, está en la carta, señor ¿Qué? ¿Qué está en la carta? ¿Qué le pasa al cielo? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué le pasa al cielo? ¿Qué le pasa al cielo? ¡Ahí no! ¡Eres un capitán! ¡Or ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo voy a denunciar, carajo! ¡Desgraciados! ¡Hijo de puta! ¿Están bien? Sí, sí. Ya pasó, ya pasó. ¿Pero qué pasó? Pregúntale a este. No, el gran imbécil del barman que no me quiso servir un capitán. ¿Un capitán? Sí, fue el capitán, un trago, un trago. ¿Todo por un puto capitán? No quiso hacerlo porque tenía todo para prepararlo. Y por eso casi nos matan. ¡Carajo! ¡Carajo! Perdimos a Zenobita. ¿Ah? Creo que la vi. Creo. ¿Hablaste con ella? No, pero estoy seguro que fue ella. Tenía un clavel. ¡Clavel! Pero claro, tú tenías que armar tu bronca, como siempre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Tranquilo, muchachos. Tenemos un deber con nuestro amigo. Mira, yo esas cenizas que están ahí en la lata, en el carro. Las dejo por allá. Se las doy a cualquiera con tal de joder a esa gorda de mierda. ¿Estás hablando de tu amigo, hijo de puta? Ahora resulta que el señorito quiere pelea. Eres un desgraciado. Ay, yo, niñito bien bueno para nada. Cállate, acomplejado. Ay, yo acomplejado. ¡Ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Qué pelea! Eres el que llora todavía por un himno que no escribió, ah! ¡Pues estoy hecho frustrado! Esta sí que me la pagaste. ¡No, no, no! ¡Arrímate un costado! ¡Arrímate, por favor! ¡Ah! ¡Claro! Siempre fuiste su lacayo. ¡Valito, cálmate, por favor! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¿Acaso no eras amigo de Quique? ¡Yo soy amigo de todos! ¿Ah, sí? ¿Y por qué no nos habías contado de tu viaje? ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? ¿Desembucha con ti? Rosita se va a Estados Unidos. ¿Quiere que yo vaya con ella? ¿Y tú? ¿Tú qué le dijiste? Se va toda mi familia, mis nietos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Y cuándo se van? ¿Verdad? ¿Qué áreas Again? ¿Si esto? ¿Vale qué wellness conicias? ¿En los Saabyas con nosotros? Cold향 con yo... ¿Hay algo que mejorar? ¿Anda quién? Sí, así, así. Bien. ¿No? ¿Qué debeair? Gracias. 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 Los pañales. Señor va a tener que hablar un poco más alto, no lo entiendo. Los pañales, hijo. Los pañales para adultos, caramba. No me escucha, no me entiendes. Tranquilo, tranquilo. Dos pasillos a la izquierda. ¿Quiere que lo acompañe? Gracias. Voy a ir solo, carajo. Es por eso, guardián, que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada. ¿Balo? ¿Balo Arrieta? Soy Delia. ¿No te acuerdas de mí? Señorita Marina Sur. ¿Te pasa algo? Soy Delia, tu amiga de la calle Sáenz Peña. Delia. Claro, claro, claro. Caramba. Mucho tiempo, ¿no? ¿Eres practicante? Más o menos. Se nota. Me quiero un médico. No se preocupe. ¿Está usted solo? No he visto a nadie afuera. ¿Quiere que llame a alguien de su familia? ¿Familia? ¿Para qué? A esta vida uno llega solo y se va solo. Un poco pesimista, ¿no? Ah, tengo que saber de esas cosas. Es muy chivura saber de eso. No crea, algo sé. Cuando te hayan abandonado por otra, entonces hablamos. Así que me lo han abandonado. Eso ya... Eso ya... Ya pasó. Ya no me importa. Pero tú... ¿Qué vas a saber de esas cosas? No creas, señor. Le abandonó hace bastante. Mi mamá falleció hace poco y... Mi padre... Me abandonó hace muchos años. Bueno, pero... Tú eres muy joven y... Puedes encontrar... Disculpa, muy querido. Pero usted me ha resultado muy engreído. Es que duele. No. Lo que pasa es que usted es hombre. ¿Y? Y tiene poca tolerancia para el dolor. No, eso sí que no va a poder ir. No se preocupe. A pesar de todo lo que he vivido... Aquí estoy. Hay gente que nace con una familia. Y otros se hacen una. Ponte cómodo. Ya vuelvo. Mírate en esas fotos. Tú debes estar en alguna de ellas. Bueno, ya sabe. Tiene que dejar de fumar, pues. Sí, sí. Se ríe. ¿Me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? Sí. Sus lentes. Vamos, vamos. Necesito ayudar. ¿Puede? Voy. Regreso la próxima semana para que le quite los puntos, ¿ya? Cámara. Tiene un traumatismo severo. Hay que estabilizarle los signos. Sí. Por favor, no te muevas. Esta gata es una bandida, una engreída. Ay, Valito. ¿Me podrías regalar un poco de tu arena? Eso está lleno de caca. Está bien. ¿Qué fue de la vida de Ricardo? ¿Lo sigues viendo? Su mujer lo dejó. Sí, eso ya lo sé. ¿Te acuerdas cuando nos quisieron llevar al velorio de ese futbolista? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Ese, pues, que le decían el chueco. Marcos Calderón. Pero, pero, ¿sí llegamos ahí? No. Nosotras nos fuimos a otro sitio. No, no. No, no, sí fuimos. ¿O no? No sé, ¿ah? Creo que no. Nosotras nos fuimos. ¡Quique! Sí, Quique también fue. Sí, pero... Suéltame. Ay. Pero, ¿qué pasa? Me tengo que ir. Me tengo que ir. No, no, no. No, no te vayas. Tiene que venir María. No te vayas. Sí, sí, sí. Pero yo regreso, no te preocupes. Tú estás bien. Marito, no. Por fin. ¡Valo! 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 Pensé que no me hubieras escuchado. Como dicen ustedes, mi sordera es selectiva. ¿Te habló Ricardo? No. Qué fregado. Seguro que anda todavía molesto. Bueno. Vamos. Ya no podemos esperar más, ¿no? Hay que esperar un rato. De un momento a otro llega. Ojalá. No sería lo mismo sin ese tarado. No. No. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿y a esto de dónde lo sacaste? Fue lo primero que vi. Ojalá se sepan algunas. Oye, Ricardo, me equivoqué. Tenías razón. Era señorita Marina Sur. Ah, era lo mismo. Lo que importa es que era una verdadera reina. No, no, ¿cómo va a dar lo mismo? Si ese día ninguno de nosotros fue al funeral. ¿No? Uy, creo que el golpe te está afectando. ¿No te acuerdas que no querías que fuéramos porque Calderón se había pasado a la alianza? Cierto. El único que fue, fue Quique. Oye, es cierto. Pero qué buena encamada me pegué con la señorita. Ahora, no tan señorita. Creo que yo encontré a uno. Aquí está. ¿Qué? ¿Este es? ¿Dónde? Este, sí, este. A ver, 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 a ver. Ahí está, ahí está, ahí, 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 ya. ¡Hala, pues! ¡Hala, pues! ¡Hala, pues! Alguien debería decir algunas palabras, ¿no? ¿Tú, pues? ¿Sí? No creo que pueda. Entonces, ¿tú? Yo menos, no. No, compadre, yo no me atrevo. Tendré que ser yo, pues. A ver qué sale. Yo me siento muy feliz de haber conocido a Kike como lo conocí. como un gran hincha del boy. Y como un hombre, como un borracho feliz. Y como un hombre, como un hombre. Y como un hombre, que era. Bueno, ya, ya, está bien, ya, ya. Ya. ¿La ceniza dónde está? Ay, mujer, ya. Carajo. ¿Qué? Ay, eres un huevo. ¡Una riega! ¿Dónde las dejaste? No me acuerdo. ¿Cómo que no me acuerdo? Carajo, si tú las tenías en la mano. Carajo, si tú las tenías en la mano. Carajo, si tú las tenías en la mano. Riqua, si chilelo entregado fue al maldito. Un hombre que tuvo una vida plena. que fue bendecido por el amor de sus hijos Fiorella y Santa, y por su eterna compañera, su compañera de toda la vida, la señora... la señora Leticia. ¿Sí? Definitivamente es un momento doloroso. Vieja hipócrita. El llamado de nuestro Señor no es donde acaba la vida, sino donde empieza una vida espiritual. ¿Pero qué se han creído? ¡Tos viejos de mierda! Calma. ¿Sí? Definitivamente es un momento doloroso. Pero tenemos que tener la certeza de que el llamado de nuestro Señor no es donde acaba. Domingo. Domingo. No es donde acaba. Tu teléfono. ¿Qué? ¡Tu teléfono, hombre! ¡Ah, hombre, no me digas! ¡Ey, ya lo sé! A mí me digas que te lo metes. ¿Cómo es esta mierda? Dame eso, dame eso, dame eso. Rosita, estamos en la misa. El botón rojo, señor. Disculpe. Disculpe. Menos mal que nadie se dio cuenta. El señor se ha llevado en esta oportunidad a un hombre correcto. Un hombre sano y sin vicio. ¿Cómo se ve que no lo conocía? ¿Por qué los curas siempre hablan las mismas huevadas? Señores, por favor. Los familiares y amigos hoy los reunidos brindan un homenaje de amor. Este no es más jabro porque no tiene dos potos. Permiso, permiso, permiso. Oye, la música, y la banda, y la comida. ¿Qué tipo de velorio es este? ¿Qué dijo? El cabecador, la hacha. Lo hubieran escuchado. Esa vieja mató a nuestro compañero. ¿De qué habla, malo? El teléfono, hombre. Quique me llamó para ir al partido. Pero Leticia lo sorprendió y generó el colerón. Terminó con el pobre. Ya nos lo contaste, Valito. Hace tiempo que Quique estaba delicado. No me entienden. Se cometió un asesinato. No te pongas menos dramático. Sí, Valito, no es así. No me jodan. Lo hubieran escuchado. Sí, sí. De todos modos vamos al partido. ¿Y por qué me ponen esas caras? Pero... Nada. Pero qué... Nada. ¿Cuánto hace que esperábamos este partido? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que tenemos las entradas? Él siempre nos dio suerte. Por eso no quería perdérselo. Además, sería como... como una forma de conmemorar la memoria de nuestro compadre. no podemos dejar que la burla ande. Voy al baño. Ya vuelvo. Oye. Le quitaron todas las arrugas, ¿no? ¿Quién le habrá hecho el maquillaje? Bueno, ¿qué esperamos? Vamos, que empiece el partido. ¿Qué? ¿Así como si nada? ¿Qué? No me parece correcto. Yo creo que deberíamos esperar al entierro. ¿Cuál entierro? La gorda se lo quiere llevar a la casa. No entiendo por qué no lo arrojan al mar. Lo quiere como un trofeo. Como el pirata. Así me quiero ir yo. El de la canción. El de la canción, carajo. Así como he vivido al azar, al azar quiero irme. A otras playas me sigo en la maca de la mar. Quiero dejar anclado mi corazón vacío en un lejano puerto y muerto a un viajar. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima. Me aburre oír llorar. Ni tampoco me recen, solo pido una cosa. Para el día en que muera, que me arrojen al mar. Para el día en que muera, que me arrojen al mar. Señores, los veo de mejor humor. Gerardito, aquí acordándonos de nuestro amigo. Sí, es verdad. Mi padrino era una persona muy alegre. Se le va a extrañar. Él también los extrañaba mucho a ustedes. Justo hoy lo íbamos a llevar al estadio. Estaba emocionado con el partido. Ay, qué pena. Bueno, pero si van, será como una forma de recordarlo, ¿no? Bueno, señora. Ya descansen más. Ni más sentido. Bésame. ¡Asu! ¡Qué cara! ¿Qué le han hecho a la pobre, ah? El pobre no tiene nada. Si te contara del asesinato... No, 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 no. Lo que pasa es que estamos dolidos, ¿no? Ella también está. Sí, pero esa cara dice otra cosa, ¿eh? Muchacho, esto no se va a quedar así. A esa vieja se la tenemos jurada. No exageremos, Balito. Pensemos que los últimos años ella estuvo con él. Bueno, ya, ya. Se acabó la gracia. Vámonos de una vez. Bueno, señores. Ya saben, ¿ah? Cualquier cosa que necesiten me lo pueden pedir con toda confianza. Gracias, Gerardito. Hasta luego, señores. Chao, hijo. Que te vaya bien. Hasta luego, don Ricardo. Hasta luego. Me da risa. Este siempre quiso algo contigo, ¿eh? Ni lo repitas, culotia. Ni lo repitas que te escucha. Antes se controlaba por el padre. Si lo viera ahora. Pobre Quique. Terminar hecho polvo en brazos de esa vieja. Puta madre. Que no daría por la próstata de un adolescente. Así es, hijo. Cuídala. Creo que los muchachos ahora han perdido el sentido del humor. Ay, carajo. Malo, ¿me escuchas? Te encuentro en el carro. Ahorita voy. Malito, ¿qué pasa? ¡Malo! ¿Qué pasa? Cal parting,? ¡Qué buena guitarra, carajo! Esto es el tiempo de la limerita y las cái. Síguelo un poquito para ver mejor. Oye, Íbalo. ¡Íbalo! Ya viene, ya, no me diste. Ojalá que no perdamos al principio del partido. Seguro sí que no va con alguien. Oye, ¿todavía tienes esto? Ah, la titina. Si vieras a cuántos rateros se ha temorizado con ella. Vamos a escuchar. Sube un poquitito, sube un poquitito. Arraca, te digo. ¿Qué te hace? Carajo, arranca primero, después te explico. ¿Qué haces con eso? Arranca primero, después te explico. Carajo. ¿Qué pasó, Balito? Explícanos. Después les explico. Mira la pista. ¿Cuál le puedes hablar ahorita, papalolo? No, que querías irte como el pirata. Ya pues, acá está. Lo tiramos al mar. No jodas, pues, Balito. ¿Y su familia? Déjate de cojudeces, Domingo. Mira lo que le hizo su familia. Oye, Ateta, primero me voy al partido. Perfecto. Entonces nos vamos todos. Quique siempre nos trajo buena suerte. Ya, ya, apúrese. Estamos tarde para el estadio. Dame la urna. No, te acompaño para hacerlo más rápido. No dame el alcohol, que vamos, me lo hago rapidísimo. Dame, 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 que me la des, carajo. Ay, papá, te llamé. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Nada, hija, nada. Hola, tío. Hola, Rosita. ¿Qué lleva mi papá? ¿Cómo estás tú? Ah, y siempre buena moza. ¿Y este es Fernandito? Ajá. ¿Y cómo les fue en el velorio? Bueno, yo lo estuve llamando, pero nada, no me contestaba. Bueno, un velorio a nuestra edad es ya solo un pretexto para reunirnos de vez en cuando. Una pena lo de Quique, ¿no? Sí, realmente, una pena. Déjame hacerte una consulta, Rosita. ¿Qué son todas esas cajas? ¿Se mudan? Ay, mi papá. Como no les ha dicho, a Javier le salió un trabajo en Estados Unidos. Nos vamos a fin de mes. ¿A fin de mes? Sí. Bueno, algo le oí mencionar, pero no sabía que era tan pronto. Ay, si lo estoy persiguiendo para que haga sus cosas, tío. Para que haga la maleta, orden un poco y ya. Por favor, por favor, por favor. Vámonos, vámonos nomás. Pero, papá, papá, ¿dónde vas? Ya vuelvo enseguida, te llamo. Así que te largas, ¿no? Estaba a punto de contárselo. No joda, culoti. A punto de contarnos. Te largas sin decirnos ni una palabra. Señora, se van todos. Rosita, mis nietos. ¿Qué me hago yo acá? No le digan nada todavía. Deja que yo se lo cuente. Ay, Domingo, Domingo. Pero... ¡Apúrese, señora! Malito, por favor, deja que yo se lo diga. Papá, papá, papá es la señora Leticia. Habla de una urna. No sé, no entiendo. Quiero hablar contigo. Dile que no estoy. Arranca. Papá, por favor, dile algo. Estoy ocupada. No sé qué decirle. ¡Balo! ¡Tey! ¡Kike! Uy, no podías haber encontrado algo mejor. ¿Qué? ¿Qué querías, un alante de panetón? No te pases, pues. He tenido que sacar todas las galletas. La tribuna está llena de gente La cancha está llena de sol Y el público espera vemente Al negro más grande del boys Las glorias de tardes pasadas De nuevo podremos gozar Por eso tu patria adorada Por siempre te supo esperar Maestro, se lo cuido. No, 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 no. Se cuida solo. Yo que tú. No, nada. Los conozco bien a estos. Bueno, después no te quejes. Ah, sarta de peli. ¿Quién se ha perdido, ah? ¿Quién se ha perdido? ¿Quién se ha perdido? Perico, es un perico. Bueno, aquí estamos Los cuatro De nuevo Valeriano, el artillero El más certero Choteando al gol Y nuestro señor Estábamos ocupados Ya vengo Ya vengo, voy al baño Otra vez ¿Qué? ¿Las estás contando? Anda después, hombre Ahorita termina el primer tiempo Juan Oye Bien, bien Oye Eso, eso, eso ¿Qué vamos a hacer? Ah, ah, ah Oye, ¿qué vamos a hacer con las galletas? Tirarlas al mar ¡No, no, no! Este, guardián, es un huevón, eh Y ahora nos va a odiar Ya nos odia No es guardián Es chalá ¿Ah, sí? Ah Ya que los negros son todos iguales No hay en el suelo chalaco Un solo muchacho Con más de un pulmón Que no ande ronco los lunes Por tantos chimpunes Que duele es por vos Es equipazo porteño Y a fuerza de empeño Desde Calichín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Vamos, boys Quiero ver Otro gol En tu esco Y sentir El rubín El vivir Sin tu callar Vamos, boys Quiero ver Otro gol En tu esco Y sentir El rubín El vivir Esa novia Sí, claro Pero tenemos que terminar en el mar Al amanecer Con la canción Y con música Con una banda de música Ese sí es un final En el mar Como los grandes La puta que lo parió Carajo Te lo dije Te voy a matar La rieta ¿A mí? A ti también Pero si yo no lo he tocado Mira cállate Porque aparte de solo Te dejo mudo Carajo Es solo un carro Hombre No hagas tantas laracas Por lo menos Te quedan las llaves Ahora sí te jodiste Colote Ahora sí te jodiste Conmigo Sordo idiota Que ni siquiera Puedes aguantar La veada Viejo senil Ahora sí me llegaste Carajo ¿A quién le dice viejo senil? ¿A quién loco de mierda? A ver habla pues ¿A quién? Ah no jodas A ver quién te regresa A tu casa ahora A ver pues Me regreso solo Bueno Entonces lárgate Cómete tu galleta Y no jodas ya Este es loco De puta madre El 64 Esta pintura No la consigo Carajo Y ahora pues Y ahora pues Oye Ese querido Se la sabía todo En esa época No nos veíamos mucho No, ¿cómo que no? Si no te perdías Ni una sola jarana Claro Claro que no Si eran de Eran de Conzoril y eso De pítiris manganzúa ¿Se acuerdan Del tonderazo Que se bailó Quique Con 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 De nubes De nubes De marecón Ese día Oye Esa no fue la vez Que te llevaste A la Miss Callao No, no, no Compadre No Era la señorita Marina Azul Una porajida Una porajida Una porajida No, no, no Miss Callao Miss Callao No, no, no Señorita Marina Azul ¿Cómo no me voy a acordar? Era la Miss Callao Me acuerdo muy bien Porque su hermano vivía A la vuelta de mi casa Era boxeador Fue guantes de oro No, en esa época Ya no vivía ahí Se había mudado Bellavita No, está fuera de foco Compadre Fuera de foco Mira quién habla No se acuerda Ni de su nombre ¿Qué hacemos acá? No podíamos dejar aquí Que hay un estadio Sin historia Esto es otra cosa Esto es otra cosa Otra cosa Aquí sí se jugaba En casa ¿A qué cojudazo a la vela Se le habrá ocurrido Hacerlo al revés? El norte en oriente Y el sur en occidente Solo en el Perú, carajo ¿Lo llevamos? Claro Para eso hemos venido Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, comparito ¿No puedes cantarte otra canción? O quédate mudo Que ya va a comenzar El segundo tiempo Ya, ya, maldito No empieces No se puede Esto no se puede tolerar Cámbiala nomás, comparito Oye, tío Lame eficiente ese pe, por favor, ¿ya? Calla, chivolo. Límpiate los mocos antes de hablar. Oye, sí. ¿Qué pasa, tío? ¿No te gusta nuestro himno? Oye, 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 mocoso. ¿Quién te ha dado vela en esta tierra? ¿Sí? ¿Qué? ¿Nuevo qué? ¡Vela! Nuestro himno, nuestro himno. ¿Acaso sabes algo de esa canción? A ver, cuéntame, tío. Sube, pues, sube. ¿Qué me vas a pegar con tu latita de galletas, seguro? Ahora sí que te jodiste, mocoso. ¡Vale, malo! ¿Qué crees? Que porque soy viejo no te puedo sacar la entrechucha. Cálmate, valito, por favor. Nosotros ya no estamos para eso. No me vengan estos, chivolo. Oye, Rita, ya está bueno. Pues hace 40 años que está con la misma cantaleta. No puedo controlarlo, carajo. Es más fuerte que yo. Oye, ¿qué dice? Que no entiendo ni miche. No te salvaste, tío, te salvaste. Cuando quieras. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Vaya, mira! Domingo, tu teléfono. ¿Ah? Tu teléfono. Ah. ¡No, no, 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 pero ¿qué hacen? ¿Aló? ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Vamos, carajo! ¡Ablito! ¡Qué? ¡Ah, oye, qué más gente no lo viva! ¡Ablón! ¡No se escucha! ¡Ablón! ¡Dale! ¡Arrieta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos descrépitos! ¡Arrieta! ¡Ablito, toma! ¡Jorda de mierda! ¡Los cagó el partido! ¡No importa! ¡Con el empate no lo hacíamos! ¡Gol! ¡Nos perdimos el gol! ¡Es un gol! ¡Ya le apareció para el gol de la salvación! ¡Challá y un gol histórico! ¡Challá para que el Bols no se vaya! ¡Para gritarlo con la gente! ¡Jorda de mierda! ¡Esta no se la perdono! ¡Oye, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos ya! ¡A salen los que nos voy a hacer! ¡Challá! ¡Se cae la tribuna! ¡Celebra a la gente! ¡Challá para la salvación! ¡Por Dios! 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 ¡Señor 6 de primera! ¡Siempre! Oye, Rita. Si seguimos a este reino, yo no llego a la ceja. No te preocupes. Ya la perdimos. Eso espero. Ya no estoy para esos trozos. ¿Qué hacemos frente a este? Este. Este. Este nos hizo campeones en el 58 y en el 84. Antes había sido jugador de la institución. Fue criado bajo los colores del equipo. Después pasó a la selección. Sí, carajo. Pero después se fue a entrenar a los potrillos de la alianza. Así es. Y murió junto con todos ellos en el Fokker. ¿No se dan cuenta? Igual que Quique. Él murió en manos de Leticia. La gorda fue el Fokker de Quique. Pero, Valo, no puedes comparar. No me jodas. No podíamos dejar ahí a nuestro amigo. Creo que a Quique le hubiera gustado estar aquí. Me jodas. Muchachos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si nos llevamos al Rovira a tomar un trago? ¡Claro! ¡A Rovira! Hace tiempo que no le dio a Fidel ni a su hermano. ¡Cuántas quincenas se llevó este par! Yo creo que le hubiera gustado ver a...